Bienvenidos al Club del Sample. Hoy vamos a investigar 3 módulos mini para controlar nuestros patches en BCB Rack. En el capítulo pasado estuvimos viendo cómo grabar nuestros patches dentro de BCB. Vimos cómo suscribirnos a nuevos módulos y cómo utilizarlo desde un DAO. Si no pudiste verlo te dejo el link en la descripción del video y ya que estás por ahí podés suscribirte, darle like y todas esas cosas. Para esta ocasión vamos a estar viendo 3 módulos que nos sirven para enviar distintas señales MIDI. MIDI-CB, MIDI-Gate y MIDI-Map. Para poder ejemplificar todo este proceso vamos a estar usando los módulos básicos y algunos módulos de la librería de impromptu modular. Específicamente un reloj y un sequencer. Primero lo primero. MIDI-CB. Este módulo tiene varias opciones pero generalmente se utiliza la salida de voltio por octava y la salida de gate. La salida de voltio por octava nos va a servir para decirle al software que nota, altura tonal, queremos que toque. Esta se suele conectar a la entrada de voltio por octava de los módulos de osciladores. Por ejemplo, acá. Yo conecto la salida de voltio por octava en la entrada de voltio por octava. Y entonces si después toco en un piano o en mi controlador MIDI una tecla DO, el controlador va a enviar esa nota y lo va a interpretar como eso. A su vez, también se puede conectar en la entrada de FM y el potenciómetro lo ponemos en el extremo derecho que va a funcionar de la misma manera. Si usamos el oscilador TOS que no tiene entrada de voltio por octava, simplemente se pone en la entrada de FM y se pone al máximo. Y va a funcionar de la misma manera que la entrada de voltio por octava exclusiva. En el patch de hoy no vamos a hacer ninguna de estas cosas, sino que vamos a conectar la salida de voltio por octava con amarillo en la entrada de CBIN del módulo PHRASEC16 de Impromptu Modular. La otra señal que se suele utilizar es la de gate, la cual se utiliza para activar las envolventes de un sintetizador básico. En este caso, tampoco vamos a hacer eso, sino que vamos a poner la salida de gate en la entrada de RIGHT, de acá. Esto nos va a servir para que cada vez que apretemos una tecla de nuestro controlador MIDI, grave esa nota dentro de nuestro sequencer. Por ejemplo, si yo toco la tecla DO, va a enviar por voltaje esa información y a su vez va a enviar una señal que le diga, escribime esta nota. Si toco la nota RE, va a ser lo mismo. El resto de las salidas del módulo MIDI-CB no nos interesa. Vale aclarar que para que esto funcione, tenemos que elegir el driver MIDI que utilicemos. En este caso, vamos a estar utilizando el teclado de la computadora y el teclado QWERTY, que son las teclas del teclado. Es la manera de decirle a las letras del teclado. Por QWERTY, si se fijan arriba, dice QWERTY, generalmente en sus teclados. Siguiendo con los módulos, nos queda el MIDI-GATE. Este módulo permite enviar señales de gate desde cada una de sus salidas. Muy útil para activar y desactivar parámetros de nuestro patch a modo de botonera, digamos. Vamos a poner esto por acá para que no moleste. Pero ahí, ya van a ver después por qué. Bien, en este caso, lo que queremos controlar es el encendido y apagado de algunos valores de nuestro patch. Para empezar, queremos controlar cuándo empieza... ¿Para qué vamos a controlar esto? ¿Para qué quede más organizado? Ahí está. ¿Cuándo empieza y cuándo se detiene el funcionamiento del patch? Por lo tanto, vamos a conectar una salida, esta de acá, en el RUN y el RESET del módulo de reloj y en el RUN y RESET del secuencia. ¿Para qué encuentro el RUN? ¿Dónde estás? RESET. Acá abajo. Ahí lo vi. Bien, si se están preguntando cómo hago para hacer esto, básicamente presiono la tecla CONTROL y hago clic y eso me genera un cable nuevo de la misma salida. Si apretar acá, sin hacer apretar CONTROL, no me genera ningún cable nuevo. Y si aprieto acá, va a seleccionar el último cable que apreté. Fíjense, elijo el RESET, aprieto acá, me muevo el RESET. Elijo el RUN, aprieto acá, me muevo el RUN. Tatazo. Esto que acabamos de conectar recién, va a ser que cada vez que aprieto una tecla, tanto el módulo reloj como el módulo de SECUENCER se van a encender y reiniciar al mismo tiempo. Esto me sirve a mí para que todo arranque junto. Ahora, si no elijo un controlador, no voy a poder enviar ninguna información. Así que lo dejo ahí en Keyboard y lo pongo en NUMPAD. Esto solamente va a servir si están en una computadora que tenga un NUMPAD. Si están en una laptop, quizás no lo tengan. Bien, esta salida va a ser la tecla 9. Si aprieto 9, se apaga, se apaga, aprieto 9, enciende. Bien, por ahora no está pasando nada porque no están conectados entre sí. La salida de reloj 1 la voy a conectar en la entrada de reloj. Y fíjense cómo ahí empieza a andar. Aprieto 9, se detiene, recién se detuvo acá, se aprieto 9, se resetea. ¿Por qué? Porque está conectado el reset acá y está conectado el reset acá. Espero que eso quede claro. Bien, antes de seguir con el pacheo, vamos a desactivar el auto-step del SECUENCER. Ya que si yo lo dejo esto marcado, cada vez que escribo una nota, va a pasar automáticamente al paso siguiente. Miren, vamos a hacer así. Lo dejo prendido. Como tengo el QWERTY conectado en CBIN y el GATE conectado en WRITE, si aprieto una tecla, me la escribe y pasa. Aprieto una tecla, escribe y pasa. Yo no quiero que pase eso, así que lo desactivo. A mí esto no me resulta útil, así que lo desactivo, pero a ustedes fíjense que les quede más cómodo. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es conectar la salida de GATE que corresponde al número 7. Piensen que estos 9 números de acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de su numpad. Entonces, la salida del número 7 la voy a conectar en esta flecha hacia la izquierda y la salida que corresponde al número 8 la voy a conectar en esta flecha que indica hacia la derecha. El color azul yo lo selecciono porque es el color que le indica señales de GATE. O sea, es lo mismo cualquier color, pero a mí me sirve conceptualmente para asociar azul a señales de GATE. Entonces, miren esta luz roja. Si yo aprieto el 7, se corre hacia la izquierda. Si yo aprieto el 8, se corre hacia la derecha. Y si yo aprieto el 9, arranca el secuencer. Y miren cómo la luz se mueve. Pero este de acá no. Este de acá lo controlo yo con el 7. Si miran 7 y el 8. Si se fijan acá, cada vez que yo aprieto el 8, se va a marcar ahí. Cada vez que aprieto el 7, se va a marcar acá. Y a medida que yo aprieto, se mueve. ¿Bien? Esto va a funcionar tanto está encendido el secuencer como no. Fíjense, ahí paré el secuencer y yo puedo moverme. Prendo el secuencer, puedo moverme. ¿Bien? Piqui, 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 piqui. Bien. Para finalizar con este módulo MIDI, vamos a agregar... Espera, vamos a detenerlo. Vamos a agregar el módulo expansor PSX. Que permite controlar algunos parámetros más. ¿Qué significa eso? Botón derecho sobre el phrase sequencer. P, S. Botón derecho. Y vamos a buscar add expander. 4 HP a la izquierda. A la derecha, perdón. Que es justamente el lugar que yo dejé vacío. ¿Bien? La salida que corresponde al 4. La voy a conectar a... Sí. Este módulo, perdón, antes de seguir. Este módulo lo que permite es conectar, controlar algunos parámetros más. Que es justo lo que yo quiero. Entonces, la salida que corresponde al número 4, la conecto en la entrada 1. Y eso es lo que va a hacer, fíjense acá. En vez de apretar este botón con la manito, lo tengo en el número 4. Apreto el 4, se apaga. Apreto el 4, se enciende. Con el botón que corresponde al 5, vamos a poner en el gate 2, que va a ser una segunda señal de gate, que me podría permitir tener una segunda melodía corriendo. O otras funciones, digamos, tenemos dos gates saliendo en este secuencer. Y además del gate, esa señal, o sea, si yo conecto... Nada, eso lo vamos a dejar para después, después lo explico. No quiero profundizar. Y el número que corresponde al 6, lo voy a conectar en el tied. Tied que lo que va a hacer es que la nota del paso anterior continúe sonando durante el paso en cuestión. Similar a la ligadura de las partituras tradicionales. Eso quiere decir, si por ejemplo, yo en el primer, segundo paso, tengo un re. Y en el tercer paso, pongo una señal tied. Fíjense, se prendió el tied. Y acá tengo el re. Saco el tied. Se queda en re. Pero vamos ahora a poner, por ejemplo, el mi, como estaba antes. Si yo lo pongo en tied. Fíjense cómo automáticamente se corre la anterior. Y por lo tanto, esto va a hacer que esta primera nota suene. Esta segunda nota también suene. Y esta de acá, continúe sonando la nota anterior. Entonces, este gate, si bien está encendido, ¿no? Si bien está encendido, no va a activar nuevamente la envolvente. Sino que va a mantener sonando la señal anterior. Si yo apagara el gate, esto se va a transformar. Fíjense que se apagó la luz ahí. Fíjense que están todas con... Vamos a acercarnos. Fíjense que están todas con un verde oscuro. Y si yo le apago la señal del gate 1. Ahí se la encendí, está con un verde claro. Le apago la señal. Y fíjense que está oscuro, con un gris. Eso significa que eso es un silencio. Entonces, para que la señal, la nota, la ligadura, digamos, funcione, tiene que estar encendida la señal de gate. Bien. La última salida que voy a conectar yo es la que corresponde al número 1. Y la voy a conectar a la entrada de slide. Lo que va a activar un gesto similar al portamento. Es decir, la nota en cuestión, la nota donde yo estoy. Acá, por ejemplo, es un 2. Un 2, 4. Bien. Y acá vamos a poner un sol. Si yo al sol le activo el slide, ¿no? La nota anterior, el do, se va a deslizar al sol en un glisando. ¿No? Como un tuuui. Espero que mi onomatopeya haya sido bastante clarificadora. Bueno. Esto es, hasta ahora, los usos que yo le doy al MIDI gate. Y los usos que yo le doy al MIDI CB. Obvio que, fíjense, tenemos un montón de salidas más. Que no están controladas. Y que no las asigné. Porque yo, personalmente, en este momento, no las uso. Algo que vale la pena aclarar. Es que si yo quisiera cambiar los valores de este teclado. Supongamos, por ejemplo, mi teclado tiene el menos, el más, el enter, dividido, etc. Lo que puedo hacer es presionar sobre acá arriba. Y apretar el más. Fíjense que ahí me puso el B2. ¿Qué tenía antes? Opa, no. Para que me sacó el slide. Eso, apreté control Z y no hice eso. Vamos a hacer lo mismo de vuelta. Voy a apretar acá. Y voy a apretar el menos. El menos no tiene ningún valor. El enter. B2 de vuelta. El más, B2. Se ve que los dos, vamos a poner el cero. El cero. C2. Fíjense cómo tiene distintos valores dependiendo de los números. Entonces, si yo quiero poner un valor X acá, presiono. Y le doy a la tecla que quiero asignarle. Por ahora, a mí me sirve tener 7 y 8 las flechas. El 9 encendido y apagado. El 4 para prender y apagar el gate 1. El 5 para prender y apagar el gate 2. El 6 para activar la ligadura. Y el 1 para activar el glissando. Hasta ahora, venimos trabajando con el teclado de la computadora. Para utilizar el último módulo, vamos a necesitar un controlador MIDI. En este caso, yo voy a usar un nano control 2 que me prestó un amigo. Ernesto, si estás viendo esto, te quiero una banda. Este módulo es el más sencillo de usar, ya que para poder mapearlo, lo que tenemos que hacer es seleccionar, primero que nada, el driver que vamos a utilizar. Después, hacer clic acá donde dice un mapper. Hacer clic sobre el parámetro mapear y mover la perilla, fader o botón que queremos asignarle. Si yo quiero seguir haciendo esto, tengo que hacer clic sobre el otro parámetro mapear y mover la otra perilla. Fíjense que me tiró un error, así que es al revés. En realidad, incluso ahora si muevo la misma perilla, me va a mover las dos cosas. En realidad, lo que debería hacer es, primero, mover la perilla y después seleccionar el parámetro. Si quiero dejar de mapear, tienen que simplemente hacer clic por fuera. Fíjense, me seleccionan mapeando, apretito afuera, me deja de mapear. Para poder mapear nuestro controlador MIDI, lo que necesitamos son módulos. Así que vamos a hacer un pequeño patch usando los módulos básicos de BCB. Primero que nada, vamos a poner 2BCO1. Con control D lo duplico. Estos módulos van a recibir el voltaje del secuencer. Con control replico. Y se van a conectar a una mixer. Acá, ahí está, vamos a poner una onda cuadrada. Y esta una onda de diente de sierra. Esto es indistinto. Esto va a ser controlado por una envolvente. La envolvente va a recibir gate de la salida de gate 1 del secuencer. La salida de out va a controlar el volumen total de la mixer. La señal de la mixer va a entrar a un filtro. ¿Dónde está? Acá. Un filtro como Nacho. De acá va a entrar el filtro. Y de la salida LPF, o sea, del pasabanda vamos a pasar por un delay. Pasabanda no, del pasabajos vamos a entrar en un delay. Y de ese delay vamos a entrar en una nueva mixer. De esta mixer vamos a entrar, vamos a salir finalmente a nuestra placa de sonido. Antes de mapear nuestro MIDI vamos a sumarle una pequeña complejidad a nuestro patch. Vamos a poner en sincro los dos osciladores. A este le vamos a poner en 250 y a este en 500. De tal manera que estén sincronizados. Y, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, por ahora nada más. Después le vamos a poner un poquito más de cosas, pero quería hacer eso para que ya tenga un poquito. Bien, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, queremos controlar nuestro patch con el nano control. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, voy a seleccionar la envolvente. Selecciono un fader, selecciono una perilla, muevo un fader, otra perilla, fader, perilla, fader, perilla. Voy a mover un potenciómetro en el filtro, otro en la resonancia y otro en la distorsión. Y los últimos cuatro faders se los voy a poner al delay. Pinevere fader, segundo fader, tercer fader, cuarto fader. En realidad eran quinto, sexto, séptimo y octavo. Entonces, fíjense que si yo ahora muevo, estoy moviendo las perillas. Me quedaron un poco lejos. Ahí está. Vamos a abrir el filtro por completo, cerrar el drive y vamos a hacer que la envolvente tenga un poquito de onda. Ahora que tenemos nuestro patch controlado vía MIDI y con la secuenciación funcionando, lo que podemos hacer es empezar a hacer un poco de música. Bien, primero que nada vamos a darle play al secuencer. Tiene un poquito de poca onda. Vamos a cerrar un poco el filtro, ponerle resonancia. Está lento, así que le subimos la velocidad. Vamos a cancelar ese paso y vamos a bajar. Ah, para, para, para. Antes de seguir, les voy a mostrar ahora una imagen en pantalla de cómo es el teclado en cuestión. Como pueden ver, acá tenemos el teclado en cuestión. Si se fijan, la tecla que en mi teclado es la Z, sería el C, la Do, el Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Da, Si. Lo más interesante es que las teclas de la extrema izquierda de los números, en mi caso es la barrita y el 1, van a bajar la octava y subir la octava. Y yo, personalmente, yo me manejo con esta octava acá abajo. Y si quiero tocar la tecla, la octava superior, simplemente subo la octava o la bajo. Tranquilamente tenemos acá octava 0 y a partir de acá octava 1, que vuelve a repetirse acá octava 1 y octava 2. Por eso a mí me parece mucho más sencillo ir de Do a Si. Y si quiero tocar el Do de la siguiente octava, simplemente aprieto el 1, subo la octava. Si quiero ir a la octava inferior, aprieto la barrita, sí, lo que es una barrita, la tecla que está al lado, y bajo una octava, dos, tres, las que sean necesarias. ¿Bien? Esto lo conseguí en internet, si ustedes ponen teclado BCB, QWERTY, les va a aparecer esta misma imagen. Y si no, pausan el video, miran, comprueban y listo. Y pongo a grabar Reaper y ahí estamos. Bueno, ya sabiendo cómo funciona el teclado, podemos agarrar, por ejemplo, darle play. Y vamos a hacer. Vamos a ir tocando ahí. Fíjense cómo ya tengo ahí la melodía. Y ya, personalmente, me gusta cómo va por acá. Incluso puedo hacer así. Es un poco de Civil Carpus. Fíjense que ya tengo acá un synth bastante hecho. Y obvio que a partir de acá el patch se puede complejizar más y más. Por ejemplo, podemos poner un LFO que controle la modulación de ancho de pulso de la onda cuadrada. La vamos a poner acá. Abrimos la modulación de ancho de pulso. Y lo voy a poner en bipolar para que vaya y venga de acá a acá. Si esto no lo entienden, me dicen y después otro día lo explicamos. Y otro, vamos a duplicarlo, y otro que controle, por ejemplo, cuando el movimiento del ataque. Entonces, el ataque se va a automatizar un poco. Este sí lo vamos a poner en unipolar para que eso lo suba. Bien, y ahora ya tenemos. Fíjense cómo. Inclusive, me parece que es mucho, hay mucha modulación, así que puedo poner, pasar esta señal por un atenuador. Meterla acá, le bajo esto, entonces eso hace que no sea tanta la señal del LFO. Ya como frutilla del postre, ya acá me estoy poniendo un poco como pretencioso con el patch. Como para que ya esto sea un poco una canción. Ah, un aviso. El PCX tiene que estar pegado al sequencer, si no, no funciona. Eso pasa mucho con los expansores, los módulos de expansión, que funcionan pegados, básicamente, al módulo en cuestión. Lo vamos a poner ahí. Y lo que voy a hacer acá es, vamos a buscar un módulo de kick, que tengo por acá perdido. Acá ponemos un kick, lo voy a poner en 909. Le vamos a poner el reloj 2 en el trigger. Le vamos a poner un filtrito, que no sé dónde quedó, que va acá arriba. Un filtrito. Y ese filtro lo vamos a controlar con una envolvente, que estoy perdido. Acá está la envolvente. Bien, la envolvente va a recibir gate del mismo lugar que recibe el reloj. El LPF lo vamos a poner acá. Y la envolvente se la vamos a enchufar con un cablecito verde. Acá. Entonces, ya tenemos acá. Ah, no, no, no. La envolvente, perdón. La envolvente quiero que vaya acá. Bien, y ahora sí. Ya me estoy quedando corto de perillas. Bueno, si les gusta el patch, se lo pueden descargar del link que está en la descripción del video. Y ya que están por ahí, suscríbanse al canal y dejen en comentarios qué quieren que hablemos en el próximo capítulo. Bueno, eso fue todo por hoy. Al final vimos muchísimas cosas más, aparte de los módulos MIDI. Terminamos haciendo una pequeña canción, un patch bastante complejo. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en el próximo video.